Entra al autógono, la rabia García. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No lo pierdas, no lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡No me canses! Mantén, mantén y desajustando. ¡Vamos! ¡Vamos! Están bien Connecticut, start andVR! ñoico-Ferrado tomate escález ites cales y eso es. Esto lo hemos trabajado. No te escala, no te escala. Esto lo hemos trabajado. Muy bien, muy bien. Sigue igual. Sigue igual, lo que hemos trabajado. Sigue, respira. Sigue igual. Escala, guardia. Escala, Andrés. Atento, no te escala. Eso es. Levanta. Levanta. Sigue igual, Onori. Sigue defendiendo. Venía, venía a la cadera. Ponte de frente, ponte de frente. Ponte de frente. Brazos, ráspalo. Sigue, tira, tira. Sigue, tira, tira. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Vamos a pelear. Bien. Sigue, tira. Sigue, tira. Sigue, tira. Sigue, tira. Muy bien. Muy bien. Eso. Acarta, vamos, vamos. Eso. Sigue, 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 sigue. Sigue, tira. Sigue, tira. Sigue, tira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue inteligente! ¡Muy bien! ¡Sigue una vez que te escala! ¡Cuando puedas, tuve un 2.000 veces, eso solo te va a dar. ¡Eso es! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Excelente! ¡Síguete! ¡No puedes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Síguete! ¡Eso! 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 ¡Fluglio! ¡ almond Beckett J ¡hy-shy-shy-shy-shy-shy-shy-shy-trière! ¡Fuera! ¡Mog Borges-Fuera-Fuera! ¡Fuera! ¡Caso! ¡Horna tugas! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!